Tú sabes que me muero por tu amor, amor perdóname Tú sabes que me muero si no estás, amor perdóname La vida si nos llega a separar, yo te amaré igual Jamás te dejaré de amar, jamás te dejaré de amar, jamás, jamás Aquella noche de verano cuando yo te conocí Tan poquito nos miramos y fui el hombre más feliz A ver que toquen los mariachis que esta noche vamos yo Que sirvan el mejor tronado, voy a brindar por tu amor Aquella noche de verano cuando yo te conocí Tan poquito nos miramos y fui el hombre más feliz A ver que toquen los mariachis que esta noche pago yo Que sirvan el mejor trago, voy a brindar por tu amor Y échale mi ray, con el sentimiento que te caracteriza Como en la bohemia La vida si nos llega a separar, yo te amaré igual Jamás te dejaré de amar, jamás te dejaré de amar, jamás, jamás Aquella noche de verano, jamás, 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 jamás Aquella noche de verano cuando yo te conocí Tan poquito nos miramos y fui el hombre más feliz A ver que toquen los mariachis que esta noche pago yo Que sirvan el mejor tronado, voy a brindar por tu amor Sus amigos Safari Musical y Ray Espinoza ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Gracias!